Ahí no está, ahí no está Ahí no está, ahí no está ¿Quién habrá sido la figura? ¿En qué momento ¿En qué momento asumió Cristian Díaz en Bancando a Mareque? Caruso Lombardi Caruso Lombardi ¿Cómo anduvo el Catenaccio? El arquero... ¿Alguna vez patearon tanto al arco? Sí, lo he tenido, parece que sí, pero... Por todos lados Por todos lados, pero bueno, pero lo aguantaron bien, ¿no? Bueno, está mal de todo Ahora se viene la revancha, digamos Falta todavía Hay que venir con todo Bajo presión jugamos mejor Ahí está Y va a ser el Catenaccio parte 2 Vamos a tirar abajo ¿Chilena? La chilena espera la revancha de aquel torneo Oye, espátula de la boquera Sale de noche ¿Espátula de estrolo? Para mí que sí Estrolo, ¿no? Se la come un poco... La chilena... Así ¿Así? Perfecto Listo, listo Saludos muchachos